Cuatro milpas tan solo han quedado, del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarán sus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá. Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro milpas que tanto adoraba, pues mi madre las regaba, ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni flores de aroma, ya todo acabó. Los potreros están sin ganado, ya todito se acabó, ay, 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 ay. Los piones y arrieros toditos se fueron, ya nada quedó. Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Los destrozos de aquella casita.